Aún en la muerte, sigue entrometiéndose. Reclamador, el canto genético que introduce en ti contiene muchos dones, incluida la inmunidad al compositor. Pero tiene que desbloquearse. Optical, atención médica libre. ¿Necesita atención médica inmediata? Elija Optical. La humanidad se expandió por las estrellas con tremenda e inesperada violencia. Cayeron sistemas enteros. Algo es algo, ¿no? El fuego está controlado. Derribo de Anciano Conter. Derribo de Anciano Conter. Rondas completadas, Spartan. Simulación terminada. Rondas completadas, Spartan. ¿Verdad? ¿Verdad? Este material aún no ha sido catalogado, así que no lo toques. Aquí somos. Los enemigos están en peligro. Por la IA humana. No los capitan. Sabotaje. Debemos responder. Los enemigos uno a uno. Hoy el capitan. No. 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 Los Banshees sigue inoperativo. Aún no entiendo por qué. Averígualo. Necesitamos todos los Banshees. No es eso, humano. No. 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 ¡Suministro de luz! ¡Preparados! ¡Que Riven Clubler! ¡Soldier muerto! ¡Baja Sile! ¡Vamos! 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 ¿O sea que nos vamos? Señor, la Infinity hizo retroceder al Didacta. Es vulnerable. Él no es el único. En concreto, creo que tú deberías apreciar el beneficio de vivir para luchar otro día. ...para reunirte con nosotros. Señor, ¿cuál es el estado? Este satélite abateó las defensas de la nave y está extrayendo datos de sus computadoras. ¿Podemos romper la conexión? El contacto principal está en el casco superior. La ruta más rápida es por la calzada de mantenimiento. ... Spartan Lock. Pasé suficientes años en la ONI para saber la verdad. Cuando esto acabe... ...con todo lo que hice... ...te ordenarán. ¡Alarma! ¡Intruso! ¡En túneles! ¡Huyan! ¡Ah! Un largo camino juntos. Y continúa el recorrido. Vamos a saltar... ...porque queremos... ...terminar con los tontos nuestro cometido. 90 segundos para inserción. 90 segundos para inserción. ... El enemigo tiene la bola. El portador enemigo está marcado. Tenemos la bola. Plataforma de armas en 10 segundos. Regresaron. La plataforma de armas está abierta.